¿Qué onda amigos de Clínica de Fútbol? Bienvenidos a un nuevo video y miren con qué cracks me encuentro el día de hoy. Así es, estamos aquí con Sharon y con Natalia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Muy bien, gracias a Dios. Contenta y lista para este reto. Están listas para darme mis clases porque yo para aquí voy a perder. Bueno amigos, vamos a hacer en esta ocasión el reto de definición random. Básicamente para quien no los conoce, aquí tengo papelitos en dos conos. En uno está con qué parte del cuerpo van a pegar y en el otro cono está qué van a hacer antes de pegarle al balón. ¿Ok? ¿Están listas? Listísimas. Listísimas, listísimas. ¿Empezamos entonces? Va, ok. Dale. A ver qué te toca. Ah, ya no sé. Veinte vueltas. Veinte vueltas antes de pegarle. ¿A ella le va a tocar tacón? La cabeza. ¡Ándale! ¡Muerde! ¡Te viene bueno! Hablando por teléfono. Hablando por teléfono. Esto está muy bueno. Hablando por teléfono y ¿qué más? Tacón. Tacón. Ok. En esta parte te has de cuenta que antes de que tires le vas a marcar a cualquier amiga. Y tienes que mantener ahí la llamada y dile aguántame hasta que anote gol. Siga, ya, ya. ¡Dame suerte! ¡Dame suerte de principiante! A ver, va. Sí está bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Nalguita! No tengo, pero nalguita. Nalguita. ¿Y qué más? ¿Qué vas a hacer antes de...? Chilena. Chilena con nalguita. ¡Ah, caray! ¿Quién sabe? Hoy lo inventamos. Exactamente. Así es, amigos. Así que vamos a darle con el primero. Bueno, amigos, me tocó chilena y terminarlo con nalguita. Veamos cómo me va. ¡Órale, va, ahí va! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡No intento! ¡Atenta, atenta, atenta! Ok. Puede ser también. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí llegas, sí llegas! ¡No, no, no, no! ¡No, caray! ¡No, no, no! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué tramposa es! Último intento. ¡Sí, sí, sí, sí llegas! ¡Sí llegas! ¡Sí llegas! ¡No! 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 ¡Sí se pudo! Ahí está, ahí está. Nos quedó. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Lo de María! Segunda oportunidad, 10 vueltas nada más. Y la última, 5 vueltas. ¡Listo! ¡Venga, venga, venga! Ahí está, una. ¡Dos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Lista! ¡Diez! ¡Venga, venga, venga, claro! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol! ¡No! 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 ¡Último intento! ¡Último, último! ¡Venga, así se puede! ¡Dabas un 5 vueltas! ¡Sí, se puede! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡No, sí con el 10! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡En tu cara, chula! ¡Cuando quieras! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Venga! ¡Dale! ¡Lo tienes, eh! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Eso es gol! ¡Es para selección! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Y casi no se mareó, mira! ¿Aquí está? ¡Guarden el número! Esperemos a que conteste. ¡Ya, ya contestó! ¿Listo? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo va tu día? ¿Qué has hecho? ¿Lista, crack? ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Sin bajar el teléfono, eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡No, no, no! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver, espérenme otra vez! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Ahí no podemos! ¡A qué hora! ¡No lo puedo creer! ¿De qué estás hablando de lo que... ¿De qué haremos? ¿De qué hablan? De... ¿Cómo nos va? De que a Clojito nos vamos a ir a Al CN. ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Bueno, espérate! ¡ Şimdi a Raspberry они! ¡No fue eso! Viene la segunda ronda, a ver, veamos que te toca Sharon, a ver, espero que no sea tan difícil Tú muevele sin problemas, toco espinilla, esa es, esa es, ahora sí, máxima velocidad Con la espinilla, va, 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 esa está buena, está bueno, me gustó, me gustó Pía izquierdo, espinilla con pie izquierdo, con el hombro, ok, pase raso, ok, pase raso con hombro, esa está buena, no, con hombro Ah, cierto, pase raso con hombro, va, 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 ese yo lo hice una vez, voy yo, voy yo Sin trampas, eh, no soy güero Así, como tú quieras, va a decir, no, más Bote pronto Toma eso, bote pronto Híjole, bote pronto ¿Con qué le vas a pegar? Con el ojo La oreja Pie derecho Gracias ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Dios me ama Ayúdame Dios Ahí está la porra, mira, la esporra Dale, una, dos Gol Venga Charon, ya no puede Si no se te da ¿Lo hice bien Sharon? Dile que no Que bote, que bote, que bote Sí, 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 tócala ¿La tocaste o no Sharon? ¿La tocaste? No, no es cierto, no la toqué No, no la tocaste Ahí está el gol, mira, ahí está el gol, yo lo sé No va a llegar, no va a llegar Ahí está ¡Gol! 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 Estamos haciendo la tarea Somos niñas con frío No, es que aquí el güero revolvió todo Para que yo perdiera ¿Qué hacemos? Y bueno amigos, viene la última ronda Y básicamente va a ser para que se luzcan Van a pedir el centro como quieran, le van a pegar con lo que quieran Con esto las van a llamar a selección Venga, último Pues yo me refo con uno de tijerita ¿Cómo requieres? Olé, olé Está poniendo la vara ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío Tienes que poner algo así igual, eh Igual o más Palomita, a ver yo Yo de chilena ¿Qué está pasando Dr. García Null? ¿Qué está pasando Dr. García Null? Palomita, ¿no? No, no, no Rabona No, no Escorpión, mira, te están diciendo Escorpión Ándale, toma eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasó ahí? Toma eso Toma eso Gracias señores Toma eso Toma eso Toma eso ¡Oh! Ahí está Ahí está ¡Oh! Venga, venga, venga Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho Chicas, ¿cómo se sintieron? ¿Les gustó? Muy padre, sí Está divertido Estoy encantada Qué bueno Bueno amigos, les voy a dejar aquí sus redes sociales para que vayan y la sigan muchísimo Son unas cracks, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!